Silla y sillón soleil, inyección en una sola pieza de polipropileno reforzado con fibra de vidrio producto de calidad europea hecha en México resistente a los rayos ultravioleta y ambiente salino. Silla S con certificado ANSI BIFMA, certificado dado en EU sometido a pruebas de resistencia y durabilidad para uso rudo soporte 120 kg. Modelos para banquetes, la silla EQS tiene estos colores, blanco, chocolate y negro. La silla Nordic, blanco, negro y capuchino. La silla Bistró, rojo y negro. Estos tres modelos soportan 150 kg, inyección a una sola pieza en polipropileno, resistente a los rayos UV y ambiente salino certificación ANSI BIFMA. Estos tres modelos tienen acabado tipo rustico, textura simula la madera.